Un Estado, un sistema de salud poco saludable, un sistema de salud, organismos encargados de proteger, que desprotegen, uniformados para dar seguridad, insegurizando, y encima de todo, la que no distingue, la que no discrimina. Desde lejos escondida, apreciando cada cuerpo, como intrusiando su muerto, caminando entre otras vidas, días más, más no le pidas, siempre ella hace lo que quiere, a tantas familias viene, trabajando noche y día, de corazón y alma fría, llevándose a quien prefieres, llevándose a quien prefieres. Música 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 Cuando emprendemos camino y abandonamos la tierra, el alma al cielo se acerra, en busca de otro destino, Música Supimos que quiere ruido el patio de los callaos, que nadie está sentado, todos cantan a la vida, esa es la única salida, esa es la única salida, sonreírle al pueblo amado. Música Música Esa es la única salida, sonreírle al pueblo amado. Música